La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia No sé, y si hay una guerra, activaría el servicio militar obligatorio Ay, oh, ay, oh, ay, oh, no me voy a dejar, ay, oh, ay, oh, no me voy a dejar, ay, oh, ay, oh, no cierren en marca No, 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 no me voy a dejar, ay, oh, ay, oh, populares Compatriocas de todas las ideologías Ha llegado el momento de mejorar el Estado Libre Asociado Por eso propongo un Estado Libre Asociado Soberano Y eso sería como una viva asociación No, 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 o como una república asociada No, 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 y entonces, ¿qué es? Esto va a ser un movimiento popular soberano Sí, soberano, soberano paquete que nos quieren meter a los populares Siempre con lo mismo, lo mismo, lo mismo Ay, oh, ay, oh, ay, oh, no me dejes de engañar La independencia es la opción radical Ay, oh, ay, oh, ay, oh, no me dejes de engañar La independencia es la opción radical Si quiero la soberanía, votaré por el partido que crea la independencia Si quiero resolver los problemas de Puerto Rico, votaré por el partido que resolverá el problema del Estado Y si quiero conservar mi costumbre, mi tradición y mi cultura, votaré por el partido que defiende lo mío Ay, oh, ay, oh, ay, oh, no me dejes de engañar Votaré por la independencia es la opción radical Ay, oh, ay, oh, ay, oh, no me dejes de engañar Votaré por la independencia es la opción radical Ay, oh, ay, oh, ay, oh, no me dejes de engañar Gracias 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 Gracias